Es importante también decir que en el caso de los trabajadores del gobierno del Estado, como ustedes saben, somos tres poderes, nosotros corremos lo que estamos anunciando al poder tanto legislativo como al poder judicial, a efecto de que se adelgace la cantidad de trabajadores que estén en las oficinas, de manera importante, visible, por el bien de los propios trabajadores que estén en eso a partir del próximo viernes. Entonces, estamos entrando posteriormente a esta reunión en contacto con los responsables del poder legislativo y del poder judicial para que entonces todo el gobierno pueda estar aquí, por supuesto, con los principales ayuntamientos y con todos los ayuntamientos a partir de mañana. El día de mañana tendremos una reunión a donde convocaremos a nuestros delegados regionales para que también nos ayuden a hacer la difusión de todo lo que estamos haciendo y lo que estamos anunciando. Le voy a pedir al secretario de Turismo también nos haga algunos comentarios en relación a este importante sector. Hoy, como se acaba de decir, es un día inábil y se adelantó en los términos de los fines de semana largo, el 21, hoy se acomoda este lunes, pero ya de esto tiene información que les va a hacer en su comentario. Les decía yo que se ha anunciado ya la cancelación de esta exposición que la Secretaría de Defensa Nacional había anunciado, la Gran Fuerza de México, que estaba precisamente para iniciar el 3 de abril. Hoy lo platicamos con el general Rico Gámez, que está suspendida. Los temas del equinoccio también están suspendidos, pero aquí Ernesto trae alguna otra información de eventos que estaban programados y también ya se han anunciado su cancelación. Adelante Ernesto.